Buenas tardes a cada uno de ustedes y qué bueno que tenga la oportunidad de conversar así rapidito acerca de una terapia que hemos utilizado por miles de años y que nosotros la conocemos mayormente como enema como colónico o como lavado de colon y es muy reciente y de manera muy profesional que le estamos utilizando y la gente tiene muchas preguntas y así rapidito me gustaría responderle a esas preguntas qué significa colónico colónico lo primero es que si pueden ver aquí vamos a lavar el colon utilizando agua purificada y utilizando equipos desechables a través del recto esto todo esto es aprobado por la FDA y utilizamos máquinas médicas para hacer este trabajo somos terapistas certificadas aquí en Estados Unidos y eso nos permite legalmente practicar toda esta terapia los que la utilizan mayormente la hicieron muy 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 famoso fueron los artistas porque con una terapia de ésta podemos bajar el abdomen inmediatamente nos sentimos muy ligerito nos sentimos con un nivel de energía increíble y mejoramos los problemas de estreñimiento gases y acidez o sea que es una serie de condiciones que afectan al tracto digestivo y usted puede comenzar cualquier decisión de salud sea bajar peso sea sentirse más ligerito sea sentirse a nivel de salud a nivel general es el mejor comienzo para iniciar un cambio en su vida así que lo esperamos acá que puedan tener una buena hidroterapia de colon o colónico y estaremos aquí en mayor de solución listos para servirles